ah aca de cintos y carita tenemos un nuevo video para que no lo necesitamos eh muy ocupate y nos vamos a una partida que no ha caido una vez vamos a ver como construyo bien que firma ah vamos a ver como construyo me metan 5 likes porfa me metan 5 likes porfa no te quiero mas probate preocupate chicos ya hice mi intro porfa venla como el comienzo del video venla venla me esta un poco fea pero daime la otra a ver a ver se me da otra daime la otra porfa pimpi 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 pss pss hasta que empiece una hora Uy, al fin entraron 16 personas que visitaban, 20 segundos empiezan, chicos, por favor que llegue a los 50 subs, por favor, no abandonen, no sean cabrón, que pide con ese wey, tiempo, mapas, no, no, silva, venga que silva no, silva no está construido, por favor, castillo no me jodas, en serio boludo, no, ay no, tiempo, suelo, ay, al fin, vamos a hacer un castillito, chicos, un castillito, 1, 2, 3, 4, 5, un castillo, estamos juntos, 3, 4, 5 que bruto cuando vengo pip 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 se me va a hacer un castillo del marco o del marco vamos a ver si mi salen vamos a ver si mi salen vamos a ver si mi salen me castigas todo de ventanas como dice en el comentario che, no, digo abocate como castigo de ventanas creo que sí es que sí con ah 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 No, 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 no. ¡Ahhh! ¿Qué estoy grabando? No me alcanza el tiempo ¡Muyisimura! ¡Ahhh nooo! ¡Qué fue! ¡Ahhh! No, era un poco de cosas ¡Ahhh! No, mi castillo queda así que feo ¿Qué? ¿Qué es esto? Es súper malo ¿Qué pedo? ¿Por qué suena eso? Tan feo que es esto Me he hecho castillo, no sé cuál Una vaca Una vaca ¿Qué pedo suena? Me han expulsado Me han expulsado Han dicho castillo No See ¡Esto! Han dicho castillo He hecho castillo ¿Qué es esto? Ay este sí El enero Al cabo ¿Qué es esto? No boté, no boté, no boté 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 No boté, no boté